¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Vamos! ¡Ya está la comida! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Está lentísimo, pati! ¡Sí, amor! ¡Ay, pati! Obvio, acá siempre hay pati! ¡Ay, pati! Llega la promo ¡Ay, pati en casa! Cada semana podés ganar minibares, parrillas y heladeras llenas de pati Carga el código de tu pack y participá Ponemos lo mejor de nosotros Ponemos unos patis